Ya hemos llegado al final y la serie respondió varias preguntas, y a la vez nos dejó muchas dudas, por eso el día de hoy veremos cómo terminará la historia del dios de las mentiras. Así que con ustedes, el capítulo final de la primera temporada de Loki. El capítulo inicia con la intro escuchando bastantes frases de todo el universo cinematográfico de Marvel, y al fin viendo la Ciudadela al final de los tiempos. Loki y Sylvie llegan para saber quién está detrás de todo esto, pero Sylvie está bastante nerviosa ya que ha estado esperando esto desde el momento que escapó de la ABT, matar a la persona responsable de todo esto, pero para la sorpresa de todos, la puerta de la Ciudadela se abre sola, y la persona que está detrás de todo esto es nada más y nada menos que Miss Munich. No, mentira, ella dice que la persona que está detrás de todo esto está bastante sorprendida de que las variantes hayan llegado bastante lejos, y le da la opción de restablecerse en la línea temporal, pero con grandes cambios. Le ofrecen a Loki la oportunidad de ganar su pelea en el 2012 con los Vengadores, la oportunidad de matar a Thanos y conseguir las Gemas del Infinito, y a Sylvie le va a dar su espacio en la línea del tiempo, para que puedan vivir los Lokis tranquilamente. Para Loki le parece tentador, pero aún así ellos dos no aceptan la oferta. Loki y Sylvie siguen avanzando, y al fin conoceremos a la persona que está detrás de todo esto, y él se conoce como aquel que permanece. Les voy a ser sincero, al principio no me di cuenta, pero el actor me parecía bastante familiar, así que me puse a investigar y me di cuenta que él es Jonathan Mayer, y esta persona confirmó el año pasado que aparecería en Ant-Man 3, de nada más y nada menos que Khan el Conquistador, lo que significa que en esta serie estamos viendo una variante del gran villano de Marvel. Aquel que permanece invita a Loki y a Sylvie a su oficina, ya que tiene bastantes cosas que tiene que contarle. Sylvie intenta matarlo, pero aquí nos damos cuenta que esta persona es capaz de moverse o teletransportarse a gran velocidad. Mientras tanto la ABT, Rabona busca información sobre el vacío, pero Miss Munit le da una información que aquel que permanece quiere que lea. Mobius llega a ver a Rabona y le pregunta por qué sigue haciendo todo lo que hace, ya que los guardianes son falsos. Rabona cree que hay una buena razón para todo esto, mientras tanto B15 logra mostrarle algunos minuteros sobre la verdad de que todos ellos son una variante. Por eso les muestra la vida de Rabona dentro de la línea del tiempo. Mobius le dice a Rabona que ya todo el mundo sabe la verdad y ella intenta escapar. Mobius intenta detenerla, pero lamentablemente fracasa y Rabona escapa. Loki y Sylvie están con aquel que permanece y aquí se enteran que esta persona lo sabe todo. Sabe todo lo que va a pasar, por eso es capaz de esquivar todos sus ataques. Él sabía todo el trayecto que iban a pasar los Lokis, lo que significa que todo este tiempo Loki y Sylvie han estado siguiendo la línea que este villano les ha trazado. El villano le explica que él es una variante del siglo 31. Hace mucho tiempo, otras variantes de él consistían juntos y se ayudaban mutuamente para poder mejorar sus propios universos. Pero lamentablemente, así como existen variantes buenas, también existen variantes malas, que no tienen la idea de mejorar su universo, sino conquistar. Esto ocasionó la guerra multiversal. La variante que vemos ahora logró encontrar a Layot, logró controlarlo y así tomó el control de toda la línea del tiempo y creó a la ABT. Para que no pasara otra vez la guerra multiversal. Aquel que permanece le da dos opciones a Loki y a Sylvie. Una de ellas es matarlo y hacer que toda la guerra multiversal vuelva a pasar, pero esto ocasionaría que las variantes malvadas de la persona que vemos vuelvan a salir. La otra opción es que ellos dos pueden tomar el lugar como líderes de la línea del tiempo. Sylvie lo llama mentiroso, pero el villano le dice que madure, ya que los tres son villanos. Y todo lo que están haciendo es por una buena razón. Aquí el villano se da cuenta que ya pasaron el umbral y a partir de ahora ya no sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo que significa que ahora sí lo pueden matar. Aquel que permanece quiere saber la respuesta de ambos y aquí nos damos cuenta que Sylvie aún quiere matarlo. Loki intenta detenerla, pero Sylvie piensa que Loki lo está traicionando, ya que piensa que solamente él quiere gobernar. Pero Loki piensa que algo más grande está por pasar y tiene miedo de liberar un mal más grande. Los dos tienen sus diferencias así que tienen una pequeña pelea. Sylvie está a punto de matar al villano, pero Loki se pone en el camino y le dice que se detenga y lo único que quiere es que Sylvie esté a salvo. Aquí las dos variantes al fin se dan su primer beso. Lamentablemente, Sylvie utiliza el tempat del villano para poder mandar a Loki de nuevo a la ABT. Así que ahora que Sylvie está sola, asesina al villano. Y toda la línea del tiempo está remedificada a un punto que ya no puede ser arreglada. Loki está triste por lo que pasó, así que busca la manera de detener las cosas y busca a sus amigos en la ABT y logra encontrarse con Mobius y B-15. Aquí nos damos cuenta que Mobius no recuerda nada de lo que pasó y que piensa que Loki es un trabajador de la ABT, ya que las cosas han cambiado. Y el lugar donde había estatuas de los guardianes, ahora solamente hay una estatua y es la estatua de Kang el Conquistador. Y así termina esta temporada, anunciando que habrá una segunda temporada. Este fue el resumen del capítulo final de la primera temporada de Loki. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente.